Oh yeah, diamantes De lunes a domingo voy todo viciado La antorcha prendida, luz por todos los lados Picando y picando y yo no te he encontrado Las manecillas tiran ya y todo y sonando Bajándome la vida y no voy ni armado Tepiéndome la leche a soboros y a tragos Decí así de frente que tremendo impacto Pa' picarte un poquito dime si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Te cuentan que ya me vieron solitario en la habitación Que ya no duermo y desvarío Que a las gallinas no les doy amor Y tú por dónde estás Que la presión me va a matar Que picaré vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito Como el horno alcohol Diamante si te encuentro Yo te pico toa Decí así de frente que tremendo impacto Pa' picarte un poquito Y ya no tienes como un buvez